7 de la mañana con un minuto amigos, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Noticias 7, edición matinal, hoy que finalizamos esta semana e iniciamos un nuevo mes, el noveno mes de este año. Gracias nuevamente por seguirnos también en nuestras plataformas digitales a través de eltelegrafo.com.es, en ecuadortv.es, en pública FM, nos pueden escuchar y seguirnos en nuestras redes sociales. Compañeros, muy buenos días, hoy cierre de semana, Carito no está con nosotros, tiene pues un día libre, pero el día lunes estará nuevamente con más información para ustedes, ¿cómo están? Buenos días. Meche, muy buenos días, Andrea, tú también, a los amigos televidentes, pero perdóname, dijiste noveno mes, ya estamos en el noveno mes, wow, cómo pasa el tiempo volando, ¿no? Cerramos semana, pero abrimos mes, curiosamente. Totalmente. Bueno, para contarles a la gente lo que tendremos hoy, vamos a hablar de los coche bomba, tenemos preparado un reportaje especial sobre lo que sucedió ayer, también declaraciones de las autoridades y también información de otros explosivos que se colocaron en otras ciudades del país, fuera de Quito, tenemos todo un informe completo preparado. Lamentables las noticias con las que tenemos que empezar el día de hoy, pero también hay una noticia positiva y seguramente por eso coincidencialmente Carolina Bastante no ha venido el día de hoy. Ayer la liga estuvo e hizo muy, muy, muy buen trabajo, así es, clasificó a semifinales. Tendremos esa información, pero además de aquello, también pues vamos a contarles lo que ocurrió en el centro de menores, de detención de menores en la capital, en donde hubo un intento de amotinamiento. Ya les vamos a contar porque incluso hubo un incendio dentro de esa estructura. Más adelante tendremos todos los detalles. Aquí iniciamos, amigos. 7 de la mañana con 3 minutos. Entonces, bueno, tenemos información para ustedes, las autoridades ya han presentado la información sobre estas explosiones, dos coches bombas en la ciudad de Quito en la madrugada del jueves. Un segundo vehículo explotó, pero en la avenida 12 de octubre, esto frente al edificio del SNAI. Nuestro compañero Lautaro Andrade se visitó en las zonas de los estallidos y nos tiene preparada esta crónica. Veamos. La luz del día permitía ver los rezagos de las dos explosiones en la capital. Los equipos de criminalística recababan indicios, mientras los vehículos, ya hechos chatarra, eran desalojados. La calle Robles y la avenida 12 de octubre están separadas por más de 10 cuadras, pero hoy tenían algo en común. El asfalto incinerado por el estallido y los pedazos sueltos de los autos desparcidos varios metros a la redonda. Continúan las labores de limpieza en esta calle y luego del primer atentado que se registró en la ciudad de Quito. Sin embargo, para los vecinos, pese a que ahora hay calma, anoche hubo mucho temor y preocupación y nos cuentan cómo lo sintieron. Primera vez, no, no, no había pasado, no, nunca, ¿no? Y fue realmente, sí fue alarmante, ¿no? Por temor ocultan su rostro, pero el testigo nos relata que a las 8 de la noche escuchó el primero de tres estruendos que hicieron retumbar al vecindario. Y bueno, todos los vecinos nos asustamos porque era raro. Salía un humo oscuro, negro, ¿no? Fue momentáneo eso de la luz que se fue, pero enseguida volvió, ¿no? Sin internet, sí. En el lugar de la segunda explosión no hubo moradores porque fue a las 2 de la mañana y en esa zona ya no había nadie. Una camioneta, que originalmente era concha de vino, fue estacionada en el edificio del SNAI, el ente encargado del sistema penitenciario, con dos cilindros de gas en su interior. El paso vehicular se suspendió en la mañana entre la Wilson y la Mariscal Foch. Esto perjudicó a los estudiantes de la Universidad Católica que debían llegar a clases. Uy, terrible. Ahorita está, de lo normalmente que hay tráfico, ahorita se duplicó. Había incertidumbre entre los jóvenes que buscaban no atrasarse pese a la imprevista situación. No nos han dicho absolutamente nada, más bien todos los profesores les escribimos y no nos contestan, entonces... Están viniendo igual de todas maneras, o sea, no se ha suspendido nada. No, no nos ha suspendido nada. No hubo fallecidos ni heridos, solo daños materiales y un generalizado temor. Miedo, incertidumbre, ya no tener la misma confianza de antes. Pero la Policía Nacional ha mencionado que pronto habrá resultados positivos para hallar a los culpables, quienes habrían provocado las explosiones por los operativos de decomiso y los traslados en la cárcel de Cotopaxi. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. A ver, les vamos a contar cómo es este modus operandi. Entonces, tienen un vehículo que en su interior tiene unas bombonas de gas y una especie de mecha. Llegan con ese auto, se parquean en X lugar, en este caso frente al edificio del SNAI, y luego se bajan, se suben a una motocicleta y cuando ya están saliendo de la moto, lanzan un líquido inflamable que al tomar contacto con la mecha, esto hace que explote y es un desencadenamiento de estallidos. Un primero grande y luego siguen explotando hasta que se acaben las bombonas de gas, que en este caso eran dos cilindros los que estaban en cada uno de los vehículos. Vehículos, por cierto, que fueron robados y por eso los utilizaron para este tipo de amedrentamiento, si podemos llamarlo. Es directamente contra el SNAI, ¿por qué? En el primer caso, el del Ministerio de la Mujer, en ese edificio hace seis meses funcionaba el SNAI y si uno se mete en Google Maps, encuentra que esa da la ubicación como que ahí estuviera trabajando el SNAI. Luego de eso, eso pasó a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana se van al edificio donde sí estaba funcionando el SNAI y es que vuelven a colocar estos explosivos que, según dice la policía, no tenían la intención de herir a ninguna persona, a la población civil, por eso lo hacen en horario nocturno, pero sí enviando un mensaje por el traslado, y ya lo vamos a escuchar más adelante, de los detenidos en el caso de Fernando Villavicencio. Bien, y hay que también hacer, digamos, una recapitulación, porque no ha sido el único atentado a escala nacional que se ha vislumbrado en estas últimas horas. Ayer en la noche, la Policía Nacional confirmó que en Napo se detuvo a unas personas que estaban en un taxi, se estaban trasladando en un taxi y en su interior se encontró cilindros de gas y dinamita, estaba listo para hacerlo explotar. La policía entonces logró detener a esos involucrados y por esta situación el Ministerio de Educación ya ha lanzado también un comunicado en donde dice se informa a la ciudadanía del Distrito 15D01, que comprende los cantones de Tena, Archidona y Arosemena, Tola, que el día de hoy, viernes 1 de septiembre, como acción preventiva dispuesta por el Comité de Operaciones de Emergencia, Coenapo, las clases se efectuarán en modalidad virtual con el fin de precautelar la integridad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Nuevamente, repetimos, el Ministerio de Educación ha dicho que en los cantones de Tena, Archidona y Arosemena, Tola, el día de hoy habrá pues clases a través de la modalidad virtual, esto por lo que ha sucedido el día de ayer porque lograron detener presuntamente un vehículo que también iba a explotar en ese lugar. Y que todos estos eventos están conectados y que estarían de acuerdo, como en ante de la policía, conectados con una banda criminal, esto es lo que se ha dicho. Exactamente, y sobre el caso de Archidona hay cuatro detenidos ya, según lo que han informado. Efectivamente, las personas involucradas tienen antecedentes en grupos de delincuencia organizada, pero la policía dice que todavía quiere investigar más para conectar directamente a cada uno de ellos. Me confirma la producción si tenemos antes de nada a Fausto Salinas, tenemos sus declaraciones, él mencionaba cuáles fueron los resultados de la segunda detención, para no confundirnos. Del primer coche de bomba en Quito hubo seis detenidos, cinco ecuatorianos, un extranjero. Y del segundo coche de bomba en la avenida 12 de Octubre hubo los siguientes resultados. Que habría explotado por la acción de artefactos explosivos, especialmente esta emulsión tipo dinamita, causando la destrucción de la camioneta y daños en los exteriores del edificio del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas de la Libertad y Adolescentes Infractores, la SNAI. Ante esta alerta personal de las diferentes unidades, acudieron al lugar para recabar indicios y determinar las causas de esta acción que tampoco registró víctimas y que causó daños materiales tanto al vehículo como a la entidad pública. La oportuna acción policial permitió que cuatro personas sean aprendidas por la presunta participación en este hecho violento que se presume que es protagonizada por grupos violentos, delictivos y que en represalias a las acciones operativas que se han ejecutado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador en centros penitenciarios. Bien, y también ya se ha confirmado, eso decíamos, que los dos cochebombas que hubo en la ciudad de Quito no son los únicos, ya lo hemos dicho, en Napo hubo otro. Y en Cuenca, atención, porque también en Cuenca se confirmó que un artefacto explosivo estalló en un vehículo trupper en las calles Río Palora y Río Upano en Totoracocha. Esto es en Cuenca, esto ocurrió la noche del día de ayer. El comunicado que tenemos en pantalla es de la Alcaldía de Cuenca y ellos han informado que ante las detonaciones ocurridas en las últimas horas en Sayahucí y Totoracocha se ha dispuesto a que todos los equipos de la Corporación Municipal en articulación con el Consejo de Seguridad Ciudadana se despliegan en la ciudad realizando controles y patrullajes con base a sus competencias, con el fin de prevenir delitos y contravenciones. La seguridad ciudadana es un trabajo mancomunado, dice la Alcaldía de Cuenca, ya confirma y confirma, sí, entonces, este cochebomba que también ha explotado en esa ciudad. Y hubo otros dos más, uno en Pasaje, provincia del Oro, a las 22 horas con 50 minutos de ayer jueves, en el puente de La Cocha, donde también un auto incinerado se encontró que en su interior había un cilindro de gas y 15 minutos después de lo de Pasaje, en Machala, capital del Oro, también se escuchó un estruendo de otro cochebomba, esta vez en el puente de Bella, India. Se está investigando efectivamente si esto tiene o no conexión de un solo grupo de delincuencia organizada, o serían varios que están tomando estas retaliaciones contra las acciones policiales que se están efectuando. Bueno, y precisamente la tarde de ayer se realizó una rueda de prensa donde las principales autoridades se pronunciaron, autoridades del Ministerio del Interior y de Gobierno. Vamos a escucharlas. Decirle ya como Estado a algunos jueces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores, tenemos que seguir soportando la impunidad? La impunidad es el peor daño que le hace a la seguridad del país. De estos temas, creo que ustedes son testigos, ya nos hemos cansado de decirlo. En casos relevantes, inclusive, como los que ustedes saben, personas que han sido dado medidas sustitutivas, y en este caso, inclusive, se archiva la causa. Cuando tuvimos los elementos del camión, la mercadería, la recuperación, archivada la causa. Entonces, hacemos un llamado al sistema de justicia, porque vemos con muchísima preocupación que personas involucradas en delitos, con varias detenciones, obtienen su libertad con mucha facilidad. Pedimos a los jueces valorar las evidencias con rigurosidad y el nivel de peligrosidad de los involucrados. Ok, entonces expliquemos lo que acabamos de escuchar de este mensaje hacia la justicia. De los 10 aprendidos de los Cochebomba en Quito, la gran mayoría, 8 de estos 10, tenían antecedentes penales, inclusive uno de ellos tiene 7 antecedentes por delitos como robo, asesinato, entre otros. Y había 3 de ellos que hace 15 días tenían una causa por haberse robado un camión y lo que hizo un juez, es decir, no pasa nada y archivan la causa. Y estas personas, entonces, no tuvieron ni prisión preventiva y siguieron dentro del proceso penal. Por eso critica, entonces, el ministro del Interior y dice cómo es posible que a estos sujetos que ponen coches bombas en Quito podían haber estado tras las rejas hace dos semanas, pero los liberan y no es el único caso. Él menciona que siempre hay este problema de la reincidencia y de sujetos antisociales, presuntamente, que entonces son liberados por órdenes judiciales y por eso piden una mano dura y que la sociedad como tal y el Estado y la gente empiece a reclamar con más firmeza lo que está pasando porque responsabilicen al sistema de justicia de obstaculizar estas labores de enfrentar al crimen organizado. Bien, ahora entonces hagamos una recapitulación de todos los atentados que hemos tenido desde la madrugada del día jueves. Dos coches bombas en la ciudad de Quito, además se ha registrado la noche del día de ayer en Cuenca, en Machala, en Napo. Ese es el registro y la confirmación ya oficial de que ha habido también presencia de coches bombas en esos sectores. ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad? Lo que ha dicho la autoridad es que todo esto se debe a una intervención que se hizo en el centro carcelario en Cotopaxi, esto el día jueves de la mañana, perdón, el día miércoles de la mañana hubo la intervención en el centro carcelario en Cotopaxi. Lo que ha dicho el secretario de Seguridad es que ahí se trasladó a seis personas relacionadas con el asesinato de Fernando Villavicencio hacia otras cárceles y pues esto también estaba dentro, digamos, del cronograma, esta intervención de la cárcel de Cotopaxi como ya se ha venido pues dando tanto en la penitenciaría, en la regional, etc. Sí, ayer confirmaron que estos seis sospechosos del asesinato de Villavicencio ahora se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil, donde, por cierto, han dicho las autoridades que este traslado va a permitir que se respete y se proteja la integridad, la vida de estos seis hombres claves dentro del caso Villavicencio para evitar que puedan ser asesinados dentro de las prisiones donde se encontraban. Por eso han hecho este traslado y mencionan que sí, efectivamente, es una de las hipótesis para estos ataques contra el SNAI y han mencionado que se está reforzando la seguridad para todo el personal que trabaja en el Servicio de Atención Integral a Privados de la Libertad. El SNAI, ente encargado del sistema penitenciario en el Ecuador. Siete con dieciséis. Y bueno, un incendio de grandes proporciones también se registró en el Centro de Detención de Menores, esto en el norte de Quito. El fuego les contamos que dejó cuatro personas heridas, daños materiales. Aún se investigan las causas de derecho. La emergencia se reportó a eso del mediodía desde el ECU 911. La columna de humo en el cielo capitalino se podía ver a kilómetros de distancia. En video se ve como el fuego salía por el techo y las ventanas de los pabellones del Centro de Detención de Menores Virgilio Guerrero en el norte de Quito, que resultó afectado en un 80%. Por la magnitud del incendio, se consumió todos los materiales que había adentro. Entonces, ya está entre material sólido porque había madera, pueden haber habido colchones. Entonces, no sabría decirle en específico qué material combustible teníamos adentro. Al momento del incendio, 83 personas entre privados de libertad y personal administrativo se encontraban en el interior, de los cuales se registran varios heridos. Cuatro heridos con lesiones leves, menores. Fueron atendidos aquí. Tenemos nuestras ambulancias acá y fueron atendidos acá. Para atender la emergencia, se movilizaron a 37 bomberos, 12 unidades y dos carros comando, quienes controlaron el incendio, que según el ministro del Interior, fue provocado por los mismos internos. Efectivamente, hubo un incendio del segundo y tercer piso provocado por los menores y fractores que se encuentran detenidos ahí. Para precautelar su vida, los menores fueron puestos a buen recaudo, mientras sus familiares se postraron en los exteriores del recinto en espera de información. No, no he podido comunicarme para nada. Recién ahorita me enteró por las redes sociales. Que espere que pase todo para que me puedan dar alguna información de algo. Se van a hacer los traslados, nomás dicen ahorita. Nomás eso dicen, pero ¿a dónde se van a llevar? ¿Y ya pedí información? No nos dan nadie, señor. En todo momento, el recinto carcelario estuvo custodiado por elementos de la Policía Nacional y militares. Edison Saavedra, Noticias 7. Un número no determinado de guías penitenciarios y policías siguen retenidos en cárceles del país. El ministro Juan Zapata también informó que el Gabinete de Seguridad planteará una estrategia para retomar el control. Más de 24 horas después de iniciado el motín en la cárcel del Turi, continúa. Cerca de 700 militares siguen en los alrededores de la cárcel, pero no han podido entrar. En su interior hay rehenes. Podemos decir que tenemos un personal de guardias penitenciarios y también policías retenidos en la cárcel de Cuenca, en el Turi. Oficialmente no se ha confirmado el número de personas que están retenidas. La prensa local reportaba que serían 20 guías secuestrados junto a 10 policías, una mujer que administra el economato de la prisión y 13 personas que trabajan en la cocina. Después de las 19 horas del miércoles se notificó que ya 21 habrían sido liberados. Aunque quienes permanecen retenidos enviaron un video a las autoridades. Nuestras familias no saben nada de nosotros y estamos bien, estamos vivos o muertos. Como miembro del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria hago un llamado y apelo a la sensibilidad de sus decisiones. La veracidad de este video fue confirmada por el ministro Juan Zapata, quien además informó que en las próximas horas se reunirá el Gabinete de Seguridad. Desde tempranas horas de este miércoles se veía como los presos tomaron el control de la prisión ubicándose en los techos. Pasaron la mayor parte del día en los patios. Los reos se identificaron como miembros de la Banda de los Lobos, un grupo delincuencial que tendría el poder de este centro de privación de la libertad. El motín inició como una expresión de rechazo a la intervención en la cárcel de Cotopaxi, también realizada este miércoles en marco del estado de excepción decretado en julio pasado. Ese mismo día hubo otro intento de amotinamiento en la cárcel de la Suay, pero pudo ser controlada por las autoridades. Carolina Basante, Noticias 7. Bien, y la última actualización del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad es que en seis centros de privación de libertad hay 57 personas retenidas. La noche de este jueves 31 de agosto el Servicio Nacional lo dijo, informó entonces que estos hechos estarían relacionados con los operativos como ya lo habíamos comentado aquí que ha ejecutado el Gobierno Nacional en las cárceles del país. Nuevamente, entonces, 56 personas estarían retenidas en seis centros carcelarios. Eso es lo que ha dicho la autoridad que regula pues el sistema carcelario. Hay que confirmar y me imagino que en los próximos minutos van a dar una declaración pública sobre la supuesta ya liberación de los policías retenidos en Cuenca. Es algo que está circulando en las redes sociales. Lo cierto es que sí, se activó este tema de las retenciones en otras partes y se hablaba que tenía relación también con el traslado, el supuesto traslado de alias Gordo Luis desde la cárcel de La Tacunga a La Roca pero nos ha confirmado una fuente policial que esto no es así. En todo caso, en el Turi no es la primera vez que hay, miren, ahí estamos viendo las imágenes de cómo los PPL del Turi se treparon a los techos para reclamar. No es la primera vez que sucede algo así. De hecho, en ese centro penitenciario en varias ocasiones han hecho huelgas de hambre y en este caso, sí, pues se retuvieron durante casi 48 horas a más de 50 personas. Así es, siete policías y 50 guías penitenciarios serían entonces los que están retenidos en estos seis centros carcelarios. lo que hay que decir también es que no se ha dicho en dónde exactamente sabemos y hay información de que uno de los centros carcelarios en donde habría esta retención de guías penitenciarios sería en Machala. Sin embargo, el SNAI se ha reservado también estos seis centros carcelarios ha dicho que por medidas de seguridad pero también señalaron un poco más de lo que ocurrió en el centro de adolescentes, Meche. Así es, ocurrió en el centro de infractores donde hubo un intento de amotinamiento pero dicen que al momento se mantiene el orden dentro de este centro carcelario. Vamos a ver el comunicado que emiten a continuación. Sí, es justamente lo que pues ya teníamos lo que habíamos mencionado exactamente lo mismo que habíamos mencionado en este momento ese es del comunicado que salió ayer aproximadamente a las 20 horas es del último comunicado que ha pues publicado el servicio de atención a personas privadas de la libertad. Buscando también entonces recuperar el orden dentro de los centros carcelarios del país. Ahora si uno se pregunta bueno, ¿por qué se quejan los PPL de estas intervenciones en la cárcel de Cotopaxi? Porque en la última por ejemplo encontraron televisores, videojuegos, parlantes de sonido, routers con wifi, muchas armas blancas, dinero, droga y alcohol. Entonces evidentemente no les gusta que entren a cada una de sus celdas pero son las acciones policiales que se están efectuando con los militares y ha dicho el gobierno que va a continuar haciendo esto, no se van a dejar amedrentar por el crimen organizado y estas bandas que operan dentro y fuera de las cárceles. 7 con 23, un momento de una pausa y regresamos, quede ser pendiente con nosotros que tenemos nuestra entrevista en la mañana. Regresamos. 7 de la mañana con 25 minutos y ya nos encontramos en este segmento de entrevistas del día de hoy nos acompaña Francisco Mora, él es director de el Seguro de Salud del IES. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Andrea, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y queremos incluso aprovechar y anunciar pues lo que se va a implementar para este mes de septiembre y es precisamente el uso de otros canales para el agendamiento de citas. ¿Cómo va a funcionar y desde cuándo entra en vigencia? Bueno, estamos en estos procesos, es evidente que el IES requiere un cambio. Estamos acostumbrados a un IES con turnos en cuanto refiere a grandes filas en los hospitales, puesto que la cantidad de afiliados existentes en cada uno de los servicios hospitalarios ha ido aumentando a lo largo de los años. Entonces, es importante modernizar, es importante pasar del papel a la tecnología, tener un control y una automatización. Pero para esto hemos ido en fases. La primera fue abastecer las unidades médicas como lo hemos hecho en este momento, se encuentran a nivel nacional con un 80% de medicamentos. Luego, operativizar con una contratación de personal sanitario de varias profesiones de la salud, médicos generales, especialistas, enfermeras, entre otras, para que estos hospitales, sobre todo los hospitales grandes, se comiencen a operativizar. Y un tercer punto, el tercer punto es el hecho de que los sistemas de agendamiento sean automatizados, que la capacidad instalada, que quiere decir cuántos consultorios tengo, cuántos médicos atienen estos consultorios, sea al máximo posible para que lógicamente el afiliado comience a tener una mejor percepción en cuanto refiere al sistema de agendamiento del IES y evidentemente una atención por especialistas de calidad y que legalidades. A ver, entonces ahora, antes uno podía agendar citas mediante call center o página web, ahora con WhatsApp, con Facebook y con una aplicación. ¿De qué manera esto va a agilizar los procesos? ¿Cuánto era antes y cuánto va a ser ahora? Tenemos dos momentos en el IES. El primero es el actual. Hasta el día de hoy tenemos dos canales de agendamiento con un 45 y 65% de la totalidad de agendas. El primero es por el muy conocido call center, el cual evidentemente se va a mantener y el otro es por una página web. Sin embargo, lo que pasa atrás de esto es lo que debe ir cambiando. Atrás del call center y de la página web se enlaza a algo que se denomina el sistema MISA S400. Este es el sistema médico que refleja el IES, el sistema de historia clínica que tiene un módulo muy pequeño que en algún momento fue funcional para el agendamiento de los pacientes. Entonces, usualmente, cuando un afiliado llama al call center, el call center está revisando hospital por hospital de una manera bastante manual qué turnos existen y qué pasa dentro de los hospitales. Dentro de los hospitales se asignan la capacidad de instalados, es decir, hoy voy a tener 10 consultorios, puede ser que la siguiente semana estén habilitados 8 en diferentes horarios. Depende mucho del hospital. Entonces, la idea fue homologar para que a nivel nacional tengamos control sobre absolutamente todos los consultorios como tales. Entonces, actualmente, vamos a comenzar a tener una transición. Este mes es un mes de transiciones y de políticas. El objetivo es que para el mes de octubre ya se vean reflejados los siguientes canales. WhatsApp, Facebook, la página web, evidentemente, chatbots que permitan integrarse a los sistemas. ¿Cómo funciona eso del chatbot? En este caso, es como ingresar a cualquier tipo de agencia, por ejemplo, se me ocurre en este punto de una aerolínea o de cualquier tipo de agencia de seguros donde yo genero una cita a través de inteligencia artificial. Es decir, uno escribe, por ejemplo, y vamos a repetir digamos las plataformas en donde puede ahora o se va a poder agendar la cita por WhatsApp. Es decir, a uno le dan un número de WhatsApp, uno escribe como que yo lo estuviera escribiendo a mi compañero y el chatbot va a generarme una cita en ese momento. Por supuesto que sí. La idea es el afiliado escribirá, obviamente vamos a hay perfiles de seguridad para entender qué es el afiliado, un tema de georreferencia y automáticamente vamos a buscar qué centros de salud se encuentran ya habilitados para la cita que requiere el afiliado. Eso es decir, va a pasar con WhatsApp, es decir, un número de teléfono, con Facebook uno entra a la página del IES y ahí pues en mensajes uno puede agendar la cita y con qué otra plataforma. Con la propia página del IES sin embargo ya con un chatbot incluido y por último con una app web. Aparte de esto también va a seguir existiendo el call center, no es que el call center va a desaparecer, esto es importante. ¿Por qué? Porque en el call center existe un grupo etario sobre los 60 años que lo utiliza todos los días. Sin embargo, ¿qué va a pasar con este call center? También ya se va a anclar a un sistema que le permita al teleoperador de una manera mucho más fiable y rápida determinar dónde tengo citas médicas con menor agenda para no estar ingresando como les comentaba de uno a uno de los hospitales y buscar quién no tiene cita sino con un tema de semaforización. Hay personas que a veces tienen problemas con la tecnología y que quizás no se confía tanto entonces mando por WhatsApp mi cita pero no quedo conforme pero no estoy seguro si sí lo logró y me voy a la aplicación o al call center. ¿Eso no podría generar que haya duplicidad de agendamientos? Hemos buscado el sistema para que confirme la cita de la afiliada o sea, no es que va a quedar sin una confirmación previa así como también esperamos confirmar la cancelación y el ausentismo. Uno de los problemas grandes actuales que tiene el IES es que uno coge una cita para cualquier especialidad pero genera ausentismo no llega a la cita por cualquier motivo ya sea hospitalario o sea también del afiliado como tal sin embargo no se ve reflejado y que sucede que ese médico ese momento no queda operativo. Ya, pero si tengo problemas por ejemplo no me pude agendar mediante WhatsApp si llamo al call center ellos me pueden ayudar y me pueden colaborar. Por supuesto que sí el call center va a seguir funcionando a su 100%. Lo que vamos a hacer es generar ciertas herramientas internas hacia el call center para que sea mucho más ágil. Todas las plataformas o todos los canales comunicacionales del IES se van a ver activos. Es decir que también se incluirá digamos un sistema tecnológico para todos los funcionarios que trabajan dentro del IES es decir un doctor por ejemplo tendrá que hacer algún algún proceso simultáneamente para decir mira yo tengo este horario no vino este se canceló la cita hay un espacio disponible etcétera. Por supuesto el sistema interno que nosotros lo hemos denominado el gestor de agendamientos un sistema que se encargue netamente de la gestoría de las agendas de los afiliados va a tener esta posibilidad de generar un ausentismo y automáticamente una cita nueva con cierta política. ¿Esto qué quiere decir? Como les digo hay un trabajo hacia el afiliado que lo va a ver reflejado en citas y también una política interna y una determinación de capacidad total instalada del IES la idea es pasar de 3 mil agendas diarias a 6 mil agendas diarias. Eso precisamente era mi siguiente pregunta ustedes dicen pues que habrá esta brecha grandísima para digamos para que se amplíe el agendamiento de citas primero ¿por qué solo se llegaba a 3 mil 900 aproximadamente y habrá capacidad para agendar 9 mil citas ahora? Es importante entender qué es lo que sucedía los consultorios médicos estaban funcionando al 60 65% ¿por qué? distribución horaria y falta de personal en ciertos hospitales a esto se denomina la brecha de talento humano operativo de los hospitales y aparte obviamente el pilar del abastecimiento por tanto una vez abastecidos los hospitales y una vez operativos los hospitales es momento de encauzar la agenda ¿cómo se calcula esto? cada médico especialista en medicina interna por ejemplo tiene una política de 15 minutos por paciente que lo da el Ministerio de Salud Pública como tal dentro de sus lineamientos por tanto si el médico trabaja 8 horas en consulta externa simplemente es una multiplicación por la cantidad de pacientes que debe agendar esto por el número de consultorios entendemos la capacidad instalada pero todos estos consultorios tienen que estar abiertos hacia los diferentes canales ¿qué sucedía? muchos de los hospitales tenían consultorios bloqueados hacia el propio call center o página web lo cual disminuía la capacidad instalada propia ¿por qué tenían bloqueado? temas propios manuales durante muchos años el IES como tal ha manejado el tema de agenda con una matriz de capacidad instalada manual que se actualizaba cada año pero durante el año sucedían muchos temas dentro de los propios hospitales por eso es que hablo no solo de la determinación de la capacidad instalada real de este momento del IES sino de políticas internas del IES que justamente eviten que los temas administrativos hospitalarios impacten sobre el afiliado pero ahora por ejemplo yo estando acá en Quito ¿puedo mediante esta nueva tecnología agendarle una cita a mi abuelita de 80 años que vive en la provincia de Cañar por ejemplo? por supuesto que sí esa es la idea pero evidentemente siempre con los diferentes márgenes de seguridad para que se determine que el afiliado si es existente o el acompañante porque como usted dice es muy común que personas sobre todo los grupos etarios jóvenes ayuden a sus abuelos ayuden a sus padres ya en la tecnología como digo es momento de pasar de lo tradicional de las filas de las agendas manuales de rogar por un turno a temas automatizados pero esto aplica o sea no es una prueba es decir desde el 23 de septiembre ya es para todo el país desde finales de septiembre va a ser literalmente para todo el país ¿por qué? porque el IES ya no requiere pruebas piloto como tales la idea es sencilla no estamos aquí inventándonos algo que no existe esto existe a nivel internacional y a nivel nacional también lo utilizan ciertas aseguradoras privadas entonces se está lanzando este concurso público objetivo que participen pero tras esto como indico existen muchas políticas capacidades y temas internos de la subdirección nacional de provisión de los servicios de la salud para que una vez que arranque este contrato se le da absolutamente toda la información se automatiza y cae en servicio del afiliado bien también se dice entonces que con esta nueva estos nuevos canales va a haber una lista de espera ¿a qué se refieren con eso? el tema del overbooking es algo muy importante y que sucede insisto en absolutamente todas las partes del mundo cuando yo llego del overbooking se denomina a esta lista de espera ¿qué pasaría? ¿cuál es la causal de esto? ¿qué pasa si yo tengo una emergencia por un dolor de muela puede ser? que no llega a considerarse una emergencia para ir a la urgencia de un hospital evidentemente pero tiene el afiliado dolor entonces requiere ir al hospital por cualquiera de los puntos hacia consulta externa y evidentemente va a tener una lista de espera que se le indicará probablemente por la causística de este médico de aquí o por el ausentismo si es que usted espera cierto tiempo se le puede atender porque faltó alguien más entonces esto es como hacer una lista de espera en un vuelo si yo si yo escribo en el whatsapp y digo quiero ir ahora porque tengo un dolor de muela el whatsapp me podría responder digamos el chatbot me puede responder ahí miras en unas tres horas te podrían atender exactamente básicamente por ahí va o llegar al hospital porque todo el mundo quiere llegar a un hospital pero vamos a tener evidentemente un sistema interno propio con atención al ciudadano en el cual se indique ok el médico de medicina familiar en este momento le podría atender porque tuvo ausentismo de alguien y yo tener ese control porque actualmente cuando yo llego al hospital a pedir una cita que no está agendada evidentemente nadie la conoce porque el médico es el que dice después de un momento sabe que no ha llegado nadie asígneme a alguien donde está la fila es decir tener un sistema un poco más ordenado y homologado a nivel nacional es el objetivo y no ha sido un objetivo que se puede lograr en dos o un mes esto ha sido un objetivo de casi ocho meses de trabajo para determinar por la magnitud del IES como realizar ahora Andrea ha dicho algo muy interesante entonces yo puedo escribirle al chat en cualquier momento en cualquier hora a diferencia de un call center que yo imagino que tiene horarios pero esto eso es lo más importante el call center funciona cinco días a la semana sábados y domingos como ustedes conocen no funciona por diferentes temas acá si va a ser 24-7 24-7 vamos a tener ese poder del agendamiento con los diferentes sectores aunque sea para el día de mañana y existe un nuevo plan una segunda etapa que la estamos valorizando para que exista una atención de primer nivel es decir de especialidades de ingreso 24-7 que estamos evaluando con el objetivo de que ya salga y con sistemas tecnológicos que en el ecuador se caen a cada rato o hay hackeos ¿cuál es la seguridad para que no vaya a fallar este chatbot y que no vaya a haber un problema en el agendamiento de citas? bueno es muy interesante claro la dirección nacional de salud es el área requiriente hacia sus hospitales pero para estos procesos cuando conllevan temas tecnológicos existen otras áreas que dan validaciones una de ellas por ejemplo es la dirección nacional de tecnologías de la información que son los expertos en temas de seguridad informática y quienes generan una factibilidad hacia este proceso son factibles en los temas tecnológicos como tales y luego también existe el Mintel con el CTI que obligan esto lo indica la norma ecuatoriana de contratación de softwares y demás existe la validación por parte de la unidad requiriente sobre la funcionalidad pero también en temas internos de hardware de software de firmwares entre otros genera la dirección nacional de tecnologías en conjunto al Mintel entonces es importante entender que todos los softwares ecuatorianos son validados por quienes conocen de seguridad informática bien nos queda corto el tiempo para seguir preguntando sobre esta nueva plataforma lo que es cierto entonces es que a finales de septiembre la podemos tener habilitada nosotros conversábamos con Francisco Mora director del seguro de salud muchas gracias por su presencia Andrea muy gracias con esto la otra una pausa nos vamos a una pausa y volvemos con más información porque ayer también hubo incendios en Quito y vamos a ver la magnitud de estos eventos estamos de regreso cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos tenemos más información para ustedes les contamos que varias personas del sector el Arenal esto en Tumbaco vivieron momentos de angustia por los incendios forestales en el sector de los puentes del Chiche los moradores esperan que las condiciones climáticas cambien para no correr más riesgos con mucha angustia mucho susto estábamos muy preocupados y era horrible ver que las llamas estaban encima de nosotros y aunque han pasado las horas y los incendios se han controlado los moradores del barrio el Arenal en Tumbaco cerca del antiguo puente del Chiche siguen angustiados y es que en este sector inició el incendio en horas de la mañana pero cerca de las 4 de la tarde el viento propagó el fuego cerca de este barrio fueron llamas bastante grandes porque no era simplemente así no más eran llamas bastante grandes y sí, sí pensamos que íbamos a perder todo en realidad mientras observamos los rastros del fuego Alexandra Escorza nos cuenta que no tienen un plan para estos casos en realidad no tenemos ningún plan nosotros como tenemos animalitos en la parte de abajo más bien lo que nosotros hicimos fue quedarnos es por salvarlos a ellos pese a que el cuerpo de bomberos dijo que no hubo afectaciones en las viviendas estamos en la casa de una de las vecinas del sector del Arenal donde su patio se vio afectado porque las llamas consumieron ciertas plantas e incluso las casas de algunos de sus animales y aunque logramos apagar la parte de arriba pero lo del fondo seguía prendido entonces todo eso todo ese fuego se vino para acá todas las casas y bueno arriba se quemó una pequeña casita el techo todos los alrededores se quemó sin embargo la organización de los moradores de este sector apoyó a las labores del cuerpo de bomberos una cadena de allá porque incluso hasta ni agua teníamos así que tuvieron que abrir la sequia y comenzaron todos a hacer una cadena y a bajar y a tratar de mojar lo que más se podía para que no el fuego no consumiera lo que había aquí por su parte el comandante del cuerpo de bomberos Esteban Cárdenas explicó que en este barrio se cuenta con un punto de comando para monitorear las 24 horas las condiciones meteorológicas y del ambiente Bueno, nosotros tenemos un operativo permanente de 24 horas nuestro puesto de mando está en este momento en el sitio del Arenal para poder monitorear un sector específico que es la zona del Chaquiñán aquí todavía tenemos vegetación digamos que no se ha combustionado en las partes altas tenemos viviendas ahí tenemos un contingente bastante fuerte y la zona de acá del puente del Chiche eso son que es la montaña de Itulcachi esas son las dos zonas especiales que nosotros estamos considerando y que están dentro de nuestra área de gestión de riesgos y que nuestra prioridad es precautelar el cuerpo de bomberos en los sectores de Pifo, Puembo y Tumbaco han mitigado los puntos calientes y construyeron líneas de defensa que tienen como propósito impedir el avance de las llamas en caso de emergencia no dude llamar al 911 Manuela Bedón Noticias 7 y les contamos también que el cuerpo de bomberos de Quito informó que en promedio se están registrando 15 incendios diarios para evitar los accidentes los impactos y prevenir existen algunas recomendaciones preste atención y tome nota y es que según los datos del cuerpo de bomberos de Quito se registran entre 15 a 20 incendios diarios esto afecta a la vegetación como árboles matorrales pastos y cultivos pero ¿cuáles son los factores que provocan los incendios forestales? existen causas naturales como la caída de rayos o erupciones volcánicas pero también más calor de lo habitual vegetación seca por la presencia de vientos fuertes porque concurren tres elementos químicos oxígeno calor y combustible pero también hay ocasionados por el hombre entre las recomendaciones para evitar los incendios forestales no lanzar colillas de cigarrillo encendidas sobre la vegetación apagar completamente una fogata no quemar escombros y vegetación y tampoco realizar quemas agrícolas podar la vegetación seca y regarla constantemente en caso de que un incendio esté cerca de su domicilio evite ingresar a las zonas calientes si el humo es denso y dificulta la respiración cubra su boca salga del área afectada lo más rápido posible y no se exponga mucho tiempo al humo ya que esto puede asfixiarlo y hacerle perder el conocimiento además comuníquese a la línea de emergencia 911 manuela bedón noticia 7 bien ayer aproximadamente a las 23 horas del cuerpo de bomberos pues publicó un comunicado ya lo vamos a poder ver en la pantalla ahí lo tenemos entonces y dice con corte a las 23 horas con 30 informamos que al momento ellos se encontraban realizando el monitoreo y vigilancia en el incendio registrado en el sector de Itulcachi para evitar una posible propagación en cuanto al incendio del cañón del chiche se ha informado en este boletín que se encontraban realizando el monitoreo y vigilancia para evitar la posible reactivación del mismo a causa de los vientos en el sector pero pues ellos decían que el equipo o el puesto de comando ubicado en el puente del chiche se mantiene operativo de forma ininterrumpida por otra parte el incendio forestal registrado en la quebrada de Guambi Tababela ha sido controlado y liquidado dejando una afectación aproximada de 6 hectáreas de matorrales y arbolada y pues se mantendrá la operatividad las 24 horas entonces los dos incendios más grandes de ayer ya han sido controlados y uno liquidado que significa ya no hay riesgos de que vuelva a activarse el problema son los vientos que es lo que quiere decir solo controlado es decir que ahora mismo se tiene digamos no hay más propagación hay pues estas líneas que hace el cuerpo de bomberos incluso con ayuda tanto de policía como de militares para que no se propague si usted ve tal vez llamas puede ser que aún haya en estos dos primeros sectores pero ya está controlado el otro entonces del tercero liquidado ese ya no debería haberse llamas dos días para poder llegar a este punto también y el miedo de todos los moradores de este sector pero quería comentar es que en esta parte de del chiche muy cercano a Puembo donde se registraron estos incendios fuertes bueno los vientos han propagado el humo y se ha llegado hasta la parte de Tumbaco muy cercana a Cumbayá el día de ayer precisamente ya se percibía el humo se percibía el olor en estos sectores y además las recomendaciones que se han dado por estos días por la sequía en la que nos encontramos el suministro de agua debe ser totalmente controlado deben tener un ahorro del agua porque no solamente ha sido desviada para apagar y mitigar estos incendios sino que también como precaución para esta temporada de sequía que tenemos así que hay controlar en todos los sectores en todas las partes en todas las ciudades también sobre todo en la Sierra Centro el suministro de agua el consumo de agua así es y lo que tú dices es muy importante Meche dos días hay que reconocer el trabajo arduo que ha hecho el cuerpo de bomberos de Quito para poder controlar alrededor o más de 180 uniformados estuvieron pues digamos intentando que las llamas no se propagaran en el sector de tumbaco y realmente pues yo digo siempre es un trabajo titánico el que yo realizo y que se juega en la vida ellos arriesgan su propia vida en buena hora no ha habido ni fallecidos ni heridos ni del lado de los bomberos ni de civiles o moradores que habitan en esas zonas ni tampoco de animales que recordemos también son factibles de ser víctimas dentro de este tipo de conatos pero no hay que botar basura no hay que botar basura en las quebradas tampoco para que no puedan también permitir a través de algunos elementos que se creen los incendios algunas recomendaciones que hay que seguir en esta época pausa y regresamos con los deportes y el triunfo de liga deportiva universitaria y la selección que ya tiene convocados ya tiene convocados exactamente así que vamos con buenas noticias al regresar 7 con 50 y la selección de la selección y la selección